Muy buenas a todos, nintenderos. Os doy la bienvenida una vez más a NintenApp. Hoy volvemos a tratar otra de esas teorías que tanto nos gustan acerca de la secuela de Zelda Breath of the Wild. Personalmente, y como ya todos habéis notado, estoy realmente ilusionado con la llegada de una secuela de Breath of the Wild y por consiguiente de un nuevo juego de Zelda. Este anuncio fue como un gran regalo por parte de Nintendo a todos los fans de Zelda. Toda una sorpresa inesperada y que espero que cada vez falte menos para que todos nosotros la podamos tener en nuestras manos. Ojalá y veamos muy pronto nueva información sobre Breath of the Wild 2. Yo la espero ya con muchas ganas. Ya sea un nuevo trailer, nombre oficial del videojuego, fecha o lo que sea. Nintendo, por favor, danos nutrientes celderos ya. Bien, en este video vamos a tratar uno de los temas más comentados en todo internet desde que aquel maravilloso y oscuro trailer viera la luz en junio de 2019. Se trata de la posibilidad de que la princesa Zelda sea jugable en Breath of the Wild 2 y como el equipo de Eiji Aonuma podría llevar esto a cabo. Y me veo en la necesaria obligación de hacer este video porque siempre que preguntan los medios a Nintendo o al propio productor de Zelda, estos reciben la misma respuesta. Mmm, bueno, sería una opción interesante. No podemos adelantar nada, etc, etc. Es decir, nunca dejan nada claro. Sin entretenernos más, vamos a comenzar a tratar esta más que posible oportunidad. Recordemos que Zelda ya ha sido rescatada en el primer Breath of the Wild y en Breath of the Wild 2 acompaña a Link en las aventuras del héroe. Seguramente lo visto en el trailer de Breath of the Wild 2 sea una de las primeras escenas del videojuego, sino incluso la primera. Y esto nos vendría a decir que en los primeros compases del videojuego sí que podríamos estar junto a la princesa, aunque ésta no fuese manejable. Algo similar a lo ya visto en Skyward Sword. En mi opinión, la princesa Zelda sí será jugable en Breath of the Wild 2, pero tan solo en ciertos momentos puntuales del videojuego y de manera bastante sencilla. Pero esta es tan solo mi opinión y es por ello que me gustaría haceros tres preguntas a todos vosotros. La primera de las cuestiones es la siguiente. ¿Cooperativo o historia dual? La primera opción permitiría explorar juntos el vasto mapa de Hyrule, compartir las mismas aventuras, pelear codo con codo contra los más temibles enemigos y un largo etc. Por contra, está la opción de la historia dual, donde por un lado podrás jugar y vivir ciertas aventuras con Link, y por otro lado jugaremos con Zelda, donde viviremos otra historia diferente pero complementaria con la de Link. Es decir, caminos separados pero ambas están conectadas y tienen un mismo fin en mente. Para ejemplificar mejor esta posibilidad, me gustaría aportar un ejemplo. The Witcher 3 Wild Hunt. Quienes hayan jugado a este videojuego ya saben a qué me refiero. Por un lado, controlas a Geralt de Rivia, protagonista del videojuego, mientras que en ciertos momentos debes jugar con Ciri para saber qué es lo que le ocurrió a este personaje en determinados momentos de la historia. Y os puedo asegurar que este resultado quedó increíble en The Witcher y sería una buenísima idea a introducir en Breath of the Wild 2. ¿Vosotros qué opináis al respecto? Yo, sin lugar a dudas, me quedo con la segunda opción de Historia Dual, ya que ni me llama mucho la opción cooperativa ni sé cómo podrían llevarlo a cabo. Vayamos ahora con la segunda pregunta acerca de la jugabilidad o no de Zelda en Breath of the Wild 2. ¿Habilidades? Sí, habilidades. Es decir, cómo de diferente va a ser el gameplay de Zelda con respecto al de Link. Es cierto que ahora que parece que Link y Zelda caminan juntos por el reino, Link podría enseñar a Zelda ciertos artes de combate para que ella pueda ejecutarlos. Pero vi todo lo visto en toda la saga de Zelda, no parece que precisamente la princesa haya sido entrenada para combatir. Para eso están los soldados, ¿no? Por otro lado, recordemos que la posibilidad de emplear los poderes divinos de Zelda está prácticamente descartada por lo que dice la propia Zelda al final de Breath of the Wild. Esta le confiesa a Link que ya no es capaz de escuchar la voz que emana de la espada y que sus poderes se han debilitado tras 100 años de asedio. Pero dado que Ganondorf, el verdadero Ganondorf, ha vuelto a Hyrule, es posible que sus auténticos poderes regresen a Zelda para hacer frente al rey demonio. Y así es como podremos utilizar a Zelda. Quizás ahora las investigaciones de la princesa Zelda se centren en conocer más acerca de los poderes divinos ligados a aquellos que portan la sangre de la diosa. De esta manera, la princesa debería ir a ciertos lugares, a ciertos templos o ruinas a descubrir cómo aprender nuevas habilidades para sacar el máximo partido a sus nuevos poderes y así conseguir ser diferente a Link. Todo esto puede ser una posibilidad muy real, pero de momento tan solo es pura especulación mía. Ahora, ¿Acerca de este tema, vosotros cómo lo veis? ¿Preferís poderes sagrados o artes de combate como Link? Déjamelo saber en la caja de comentarios. Y ahora, la tercera y última pregunta sobre si Zelda será jugable en Breath of the Wild 2. ¿Cuál es el propósito de hacer a Zelda jugable y qué implica eso en el juego? ¿Cuál es el propósito de Nintendo para hacer a la princesa jugable en The Legend of Zelda Breath of the Wild 2? Actualmente, tengo una idea bastante chula y es que pienso que Zelda va a ser como una especie de rastreadora de la Trifuerza. Y esta idea puede tener un sustento interesante, ya que en el tráiler de Breath of the Wild 2, Link y Zelda van hacia Ganondorf, portador de la Trifuerza del poder por antonomasia. E igualmente, ¿Qué es lo que siempre desea Ganondorf? La Trifuerza, ¿verdad? Ojo con esto que puede dar para vídeo, pero sigamos desarrollando esta cuestión. Ya sois conscientes de que no tenemos ni la menor idea de dónde está la Trifuerza en Breath of the Wild, a pesar de que el símbolo de esta aparece reflejada en la mano de Zelda y en otros edificios del reino. Pero realmente, ni se hace mención a ella. ¿Quizás los habitantes de Hyrule han olvidado a su tesoro más preciado con el paso de los años? Desde ahora, todo es posible. Y en Breath of the Wild 2, con el regreso de Ganondorf, uno de los mayores propósitos de Link y Zelda, puede ser el de unir la Trifuerza para impedir que Ganondorf se haga con ella y destruya el reino. Y digo que Zelda puede ser la clave para encontrarla, ya que ella posee la sangre de la diosa, y cuando usa sus poderes se ve la marca de la Trifuerza. Esto nos da a entender que la princesa guarda una estrecha relación con este poder ómnimo de Hyrule. Es posible que con el despertar de Ganondorf, la Trifuerza vuelva a dividirse en varias partes como ya lo hizo en Zelda Wind Waker, ante la amenaza de que un corazón impuro se haga con ella. Esta Trifuerza se podría dividir ya no solo en sus tres partes, sino en minúsculas partes cada una, y el objetivo de nuestros héroes no sería otro que recuperar la Trifuerza. Imaginemos que Zelda detecta que un fragmento de Trifuerza se localiza en cierto templo de Hyrule. ¿Qué hará después? Pues comunicarle a Link donde se encuentra para que este vaya a por ella. ¿Sería posible, verdad? Es una idea que le pega bastante implementar al señor Aonuma. Aunque todo lo que hemos comentado en el vídeo de hoy, se podría ir al garete conociendo la manera de actuar de Aonuma, y en especial de Nintendo. No me sorprendería en absoluto que Zelda no fuera jugable, porque debe ser rescatada una vez más. En el trailer de Breath of the Wild 2, Zelda cae tras un terremoto y queda justo enfrente de Ganondorf. Este ser, nada más despertar, podría agarrar a la princesa y llevársela una vez más para ejecutar uno de sus rituales contra la luz de Hyrule, ya que el cuerpo de Zelda es un elemento vital para abrir las puertas del mal. Bueno, pues esto es todo lo que tenía que comentar acerca de la posibilidad de que Zelda fuese jugable en la secuela de The Legend of Zelda Breath of the Wild. Dejad, por favor, en la caja de comentarios vuestras respuestas a estas tres preguntas, porque seguro que dejáis reflexiones más que interesantes que todos deben conocer. Yo siempre os leo y respondo. De igual manera, deja un fuerte like si te ha gustado este vídeo y suscríbete a NintenApp para no perderte más teorías sobre Breath of the Wild 2 como esta y mucho más contenido sobre Nintendo. Nos vemos muy pronto. Que paséis todos un día agradable. ¡Gracias!